Thomas Sidenham decía que un hombre es tan viejo como sus arterias. ¿Iba uno a ver? Y sí, porque cuando una persona empieza a tener manifestaciones arteriales de manera temprana, casi que lo podríamos ver pues como un actor de Hollywood, así que uno lo ve perfecto, caminando por la alfombra roja y todo perfecto, pero si por dentro ese hombre o esa mujer está empezando a tener envejecimiento arterial, él está teniendo un envejecimiento prematuro o ella, están teniendo un envejecimiento prematuro. Pero la idea de que queremos cuidar nuestras arterias es algo que todos queremos, es algo que queremos lograr todos y que muchas veces nos venden muchos productos, pero quiero contarte qué podemos hacer para limpiar nuestras arterias, qué alimentos podemos incluir en mi alimentación para poder limpiar mis arterias adecuadamente, cómo los puedo combinar bien, porque no es solamente que comérmelo, sino cómo lo voy a balancear para poder tener un buen efecto y que pueda tener suficiente control para bajar los niveles de inflamación, para bajar los niveles de oxidación y explicarte qué tiene que ver todo esto con la salud arterial, pero incluso te voy a contar cómo es una arteria, te voy a contar cuáles son las capas de las arterias y por qué es tan importante entender esto a la luz de todo lo que vas a empezar a consumir e incluso te voy a hablar de unos términos que hacen parte de la investigación en todo lo que tiene que ver la salud cardiovascular hoy a 2023. Entonces para esto quiero que empecemos con esta imagen, esta imagen nos muestra cómo es una arteria y si te das cuenta la arteria tiene una capa, ahí está como en un corte como si tú tienes una manguera y la cortamos así y la vamos a mirar por encima, entonces hay una capita interna que es muy importante y que hace parte de un gran estudio en todo lo que tiene que ver con los estudios de circulación y todas las intervenciones que hacemos que se llama el endotelio. Esta capa es muy importante porque es la capa del revestimiento interno pero además ahí se produce un factor muy interesante que se llama el óxido nítrico que incluso a quien lo describió le dio en el premio nobel de medicina al doctor Luis Ignarro porque el óxido nítrico le permite a la arteria dilatarse y también pues cuando ante la ausencia de óxido nítrico va a aumentar la contracción arterial. Solamente te quiero hacer una cuña con esto, el óxido nítrico es un radical libre, esto es solamente para decirte que los radicales libres no siempre son malos, yo tengo que tener, hay radicales libres malos y hay radicales libres que son buenos y por eso también tenemos que dejar la noción de creer que los radicales libres son malos y hay que quitarlos todos y todos los antioxidantes son buenos y hay que incluirlos todos. Tenemos que tener un balance, se llama un balance redox donde yo tengo adecuada cantidad de antioxidantes que necesito y adecuada cantidad de radicales libres que necesito. Uno de los que necesito es el óxido nítrico y esto porque va a ser importante ya lo vas a ir viendo a lo largo del vídeo por eso sigue aquí y quédate hasta el final. Si miras debajo del endotelio vienen otras capas, entonces vienen otras capas que hablan como la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa y después viene una capa muscular que es esa capa muscular y después vienen otras capas membranosas que puede tener alrededor la arteria que también van a ser muy importantes de luz a la inflamación crónica. Pero ahorita te comentaba que hay algo que hace parte del estudio hoy en todos los temas de circulación que es muy muy interesante y es esto que vas a ver en esta imagen y aquí puedes decir ah eso es el intestino. No, eso no es el intestino. Esas micro vellosidades que hoy vemos dentro de la luz arterial que no las ponen absolutamente en ningún diagrama y que hace parte de estudios muy recientes que nos darán una gran luz hacia adelante en todas las intervenciones que podemos hacer hacia la salud arterial son estas micro vellosidades que se llaman el glicocálix. Si miras en esta imagen a la derecha dice célula endotelial justamente lo que te mostraba en la anterior que estaban si no se veían los pelitos que se veían como unas celulitas hacia adentro que estaban así como acostaditas achataditas con un núcleo moradito en la mitad pero no vemos el glicocálix. Pero si tú lo miras en esta, estos son unas fotos que se toman por algo que se llama microscopía electrónica y en la microscopía electrónica nos muestra esas micro vellosidades que están dentro de todas las paredes arteriales. Y me dice wow qué interesante, ¿eso para qué servirá? Eso sirve porque es parte de los métodos de barrera que tiene mi arteria para permitir que todo lo que vaya circulando, si yo tengo restos de colesterol, colesterol oxidado, radicales libres que están por ahí andando, factores inmunológicos, todos los factores inflamatorios, interleuquinas, todas las citoquinas proinflamatorias que están por ahí dando vueltas, pegadas a todo eso, él me proporciona una separación entre la luz por donde está circulando todo y esas células del endotelio que son tan importantes de cuidar. Porque recuerda que cuando hablamos de las placas de colesterol, las placas de colesterol se meten debajo de las células del endotelio, es decir, aquí yo tengo la luz del intestino y ellas se meten acá y empiezan a hacer la capa que es lo que me va a presionar. Y eso es lo que después, porque ni siquiera es la placa, es cuando esa placa por inflamación del endotelio se inflama, se rompe y cuando se rompe es que llegan un montón de plaquetas, coagulan y hacen trombosis y hacen un infarto. Pero yo, ¿cómo puedo prevenir esto? ¿Qué tiene que ver este glicocálix? En la medida en que yo cuide mi salud con las herramientas que te voy a explicar, voy a tener un glicocálix sano, adecuado, estable, que yo pueda mantener en el tiempo todos los factores inflamatorios que tienen el potencial de ir, dañar el endotelio, abrir un roto, meter colesterol que está crónicamente oxidado, hacer una placa e inflamarlo más para que se rompa y haga una trombosis, pues no van a suceder. Ahora sí, vamos con las herramientas. Entonces lo primero que vamos a incluir en nuestra alimentación son abundantes frutas y verduras. Abundantes frutas y verduras por múltiples motivos. Recuerda que las frutas y las verduras son muy buenas fuentes de fibra. Cuando te digo abundantes, es abundantes vegetales y las frutas siempre controladas, porque las frutas tienen una dosis, tienen muy buena cantidad de micronutrientes, es decir, vitaminas, minerales y fitonutrientes donde hay grandes cantidades de antioxidantes y los antioxidantes son de las cosas que más protegen al endotelio y que más protegen al glicocálix y que más protegen toda la inflamación también incluso de las capas exteriores de esas capas guialinas membranosas que puede tener la arteria. Si yo excedo la cantidad de fruta sobre la cual puedo consumir, pues ¿qué va a terminar pasando? Voy a terminar generando inflamación porque el exceso de fructosa en mi cuerpo, el exceso en ausencia también de fibra, a veces cuando nos da por tomar juguitos y le quitamos la fibra y estamos soltando la glucosa y la fructosa, eso es una sobrecarga que va a generar inflamación y eso va a hacer daño. Pero una buena porción de fruta al día, dos porciones de fruta en el día, acompañados de muy buenos vegetales con la fruta entera, además me van a proporcionar fibra y la fibra tiene muchas ventajas para la regulación de la glucosa, la regulación de la insulina, para la estabilidad de la microbiota, para la producción de ácidos grasos por la microbiota con propiedades antiinflamatorias que adivina a quién le van a servir, al endotelio y al glicocálix. El alimento número dos son los pescados, los pescados especialmente pescados de aguas profundas, pescados grasosos como salmón, atún, pez espada, hay muchos pescados dependiendo de la zona donde tú estés que son pescados de aguas profundas que tienen gran contenido de omega 3, pero la literatura es excesivamente amplia mostrando los beneficios que tiene en su rol antiinflamatorio y en el rol inmunomodulador que va a ser demasiado importante a la hora de mantener bajos niveles de inflamación en nuestras arterias y buenos niveles de omega 3 circulantes pues han demostrado que son absolutamente positivos, además de que contribuyen con una elevación o con mejores niveles de las proteínas de HDL y con disminución de las fracciones inflamadas y oxidadas de las proteínas de LDL. Número tres tenemos los frutos secos, los frutos secos son algo absolutamente y el resto de las semillas son algo absolutamente fabuloso porque tienen gran cantidad de ácidos grasos combinados además de que tienen una gran cantidad de fibra, unos tienen más fibras que otros, por ejemplo las almendras tienen una gran cantidad de fibra, las macadamias no tanta, pero las macadamias tienen una gran cantidad de grasas mientras que las almendras no tanta como las macadamias, grasas saludables que siempre van a estar combinadas especialmente como son de fuente vegetal, no van a tener colesterol porque el colesterol solamente es de fuentes animales, pero van a tener múltiples ácidos grasos como pueden ser grasas saturadas, buenas, grasas monoinsaturadas, buenas y grasas también poliinsaturadas, pueden tener un poco de omega 3 y pueden tener un poco de omega 6, pero omega 6 del de buena calidad, siempre en buen equilibrio para no perder el equilibrio entre estos dos y la fibra ya sabes lo que hace, mejora tránsito intestinal, mejora la velocidad de la glucosa, disminuye los picos de glucosa, disminuye los picos de insulina y le sirve de alimento a la microbiota para que ella pueda producir ácidos grasos de cadena corta que tienen propiedades inmunológicas y propiedades antiinflamatorias. Número 4 las leguminosas, las leguminosas tienen dos propiedades que vale la pena resaltar, uno su cantidad de fibra y dos tienen también algunas leguminosas son altas en betaglucano, tienen especialmente el betaglucano 1-4, el betaglucano 1-4 ha demostrado y hay mucha literatura también que ha hecho especialmente la Academia Americana del Corazón mostrando el rol que tiene la protección de la salud cardiovascular. Número 5 la avena, que la avena es un cereal, que la avena tiene buena cantidad de fibra, pero la avena también tiene muy buena cantidad de betaglucano, especialmente este tipo de betaglucano 1-4 y por eso la avena dentro de una buena alimentación, controlando la cantidad, no yéndose a los excesos, definitivamente va a ser un gran aporte y si tienes dudas sobre todos los beneficios de la avena, te dejo este video donde puedes consultar cuáles son todos los beneficios y los efectos que tiene la avena en tu organismo. Número 6 es incorporar grasas saludables, para esto volvemos a lo mismo, las grasas saturadas son malas, tapan arterias y hacen que todo el mundo se infarte y todo, no, cuando se consumen en la cantidad adecuada de las fuentes adecuadas. ¿El exceso de grasas saturadas puede elevar el colesterol? Sí, pero de todas maneras no es un colesterol que sea inflamatorio, pero el exceso sí puede elevar el colesterol. ¿Pero eso quiere decir que yo no lo debo consumir nunca? No, mira que la leche materna tiene 28% a 35% de grasas saturadas, luego las grasas saturadas son necesarias, pero en un porcentaje adecuado, por eso hay que consumir una buena cantidad de grasas saturadas provenientes de dónde, carnes animales, coco, cacao, grasas monoinsaturadas, que también van a tener muy buenas propiedades antiinflamatorias y hay mucha literatura sobre como el aceite de oliva y el aguacate, y grasas poliinsaturadas que pueden venir de las carnes animales, que pueden venir el huevo, que pueden venir en los pescados, como te estaba nombrando previamente, que pueden venir en la linaza, de las poliinsaturadas que es lo mejor que puedes hacer, comer más omega 3. Entonces, no busques tanto fuentes de omega 6, hoy en día vivimos muy desbalanceados entre la cantidad de omega 3 y de omega 6, que debería ser igual, pero hoy como vivimos consumiendo todo el tiempo aceite de semillas, de girasol, canola, soya, entonces ¿qué hacemos? Volteamos completamente la balanza y tenemos un exceso de omega 6 y una gran deficiencia de omega 3. Las grasas saturadas de buenas fuentes, además, está demostrado que ayudan al cuerpo a entrar en el estado de cetosis de una manera mucho más eficiente cuando hacemos cetosis de manera natural, no tiene que ser haciendo dieta cetogénica, pero además tienen grandes propiedades antiinflamatorias y ojo con esto, tienen grandes propiedades antimicrobianas. Las infecciones crónicas pueden dañar fácilmente el glicocálix y pueden alterar e inflamar el endotelio. Las grasas saturadas, como el ácido caprílico y como el ácido láurico, son las más estudiadas, especialmente el ácido caprílico, por las propiedades antiinflamatorias que tiene y por las propiedades que tiene a nivel antimicrobiano. Número 7, busca alimentos ricos en antioxidantes, alimentos como el café, alimentos como el cacao, que tienen flavonoles que son muy poderosos, frutos rojos, especialmente los arándanos. Hay quienes nos gusta de vez en cuando tomarnos una copita de vino tinto que dicen que es que el vino tinto cura todas las arterias, por supuesto que no y si excedes la cantidad que es copa y media, dos copas, pues vas a perder todos los beneficios porque vas a estar excediendo la cantidad de etanol y eso es lo que te va a llevar a un estado inflamatorio. El alcohol en grandes cantidades es altamente inflamatorio y vas a tener todo lo contrario. Y para eso hago un paréntesis, no, que es que el whiskycito es bueno para... No, eso no es verdad. Whiskycito no es bueno para las arterias. Te hace cuento, es puro cuento del que quiere validar que no, es que a mí me relaja y me baja la atención. Sí, ¿cómo no? Eso no tiene absolutamente ningún beneficio. Ya está ampliamente demostrado. Sigamos con los antioxidantes. Entonces ahí vuelvo y meto el resto de frutas, el resto de vegetales, pero a la larga puedes buscar alimentos que sean altos en antioxidantes. Mucho cuidado porque no todos los antioxidantes que vas a consumir son buenos. Busca siempre que sean de muy buenas fuentes, desconfía de los antioxidantes que sean muy económicos. Y también mira cómo te explican esos antioxidantes, dónde están actuando, porque no siempre por el hecho de tomar un antioxidante vas a tener el efecto necesario que vas a querer en tu cuerpo. Número 8 y es para terminar es el ajo. El ajo tiene unas moléculas derivadas del azufre y el ajo una molécula dentro de sí que se llama la alicina. La alicina y estos compuestos azufrados son los que tienen todos los beneficios y todas las propiedades y cuando se han hecho todos los estudios del extracto de ajo añejado, que es la forma como más se activa la alicina, que cogen el ajo y lo muelen, lo parten. Si quieres saber un poco más sobre el ajo, te recomiendo este video que tenemos sobre cuáles son los beneficios del ajo y cómo utilizarlo de manera sabia para activarlo para todo el potencial en tu salud. Pero el ajo, cuando consumimos más o menos entre 1 y 5 gramos al día de ajo molido, esto va a tener todo el potencial de protección cardiovascular, reducción de LDL de partícula pequeña, es decir, LDL oxidado, reducción de radicales libres, mejoría en la reparación del ADN, mejoría en la renovación celular. Por eso es que los estudios que hay con ajo hay estudios a nivel cardiovascular, a nivel circulatorio, a nivel de protección para el cáncer, a nivel inflamatorio. Las propiedades del ajo han sido ampliamente descritas y cada día lo seguimos encontrando más. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente parte, porque tú puedes decir, y si yo me como todo esto, ya no. Por eso te decía que el balance es muy importante. Proteínas de manera adecuada me van a ayudar a tener control metabólico, control sobre todo lo que tiene que ver con mi glicemia, la insulina, el ácido úrico, los niveles de leptina, los niveles de grelina, manejar la saciedad, tener mucho más control, disminuir la ansiedad para comer, lo mismo que incluir buena cantidad de grasas saludables que debe ser más o menos el 30% en tu alimentación. Los vegetales que te estoy hablando, haz que sea lo que tú más veas en tu plato, que veas una feria completamente de color, un arcoiris en tu plato, para que tengas todos los beneficios de los micronutrientes, pero todos los beneficios de la fibra de los que hablamos. Si te vas a comer una porción de fruta, cómetela al final del alimento sin ningún problema, no te la comas entre comidas, para evitar un pico de glucosa y un pico de insulina innecesario que vaya completamente solo. Si quieres tener un mejor efecto glicémico de esa fruta, cómetela después de haber almorzado, de haber cenado, de haber desayunado, algo que tenga una muy buena cantidad de fibra. No comas varias veces en el día, haz que tus nutrientes estén en dos o tres comidas, que cumplas completamente con tu cantidad de nutrientes y el resto de cosas de las que te he hablado, como el café, como el cacao, lo puedes disfrutar también ahí pegado, el té verde o el café lo puedes disfrutar perfectamente entre comidas, pero así logras hacer una buena elección de nutrientes aislados, que cuando yo sé cómo combinarlos y sé cómo balancearlos, ahí es donde está la magia y ahí es donde vas a tener adecuado control, ahí es donde vas a evitar calcificaciones arteriales, ahí es donde vas a evitar placas que tengan un alto potencial de romperse, ahí es donde vas a evitar tener altos niveles crónicos de inflamación sobre el endotelio, que van a ser un riesgo para tu salud, desarrollando posibilidad de tener eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión arterial y un buen mantenimiento de tu glicocálix, que al glicocálix me parece algo tan interesante, tan hermoso, que me encantaría, por qué no, hacerle más adelante un futuro video. Pero si crees que esta información es importante, por favor compártela, por un motivo muy importante, recuerda que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y en nuestras manos está hacer que el deterioro arterial ocurra de manera temprana o que ocurra muy tarde en la vida y está en nuestras decisiones y tú con esta información puedes ayudarle a muchas personas a que puedan incluir mejores decisiones en su vida para cuidar de toda su salud cardiovascular. Y antes de irte recuerda, muy sencillo la forma de podernos apoyar y es darle like al video, suscribirte al canal y por favor activa la campanita para que siempre te podamos contar cuando hagamos un nuevo video.